Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos ver el historial de inicio de sesión en Messenger. Es muy sencillo y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar, abrimos la aplicación de Messenger y a continuación vamos a ir arriba a la izquierda donde aparecen las tres líneas horizontales. Seguidamente vamos a pulsar en la rueda de ajustes que aparece justo arriba con la derecha y a continuación vamos a bajar hasta la cuarta opción del primer bloque que es privacidad y seguridad. Una vez que estamos aquí vamos a ir a la segunda opción que aparece de seguridad y ahora le vamos a dar a la parte de alertas de seguridad. Seguidamente volvemos a pulsar en la última opción que es para ver los inicios de sesión y aquí aparecerá el historial de todos los inicios de sesión que habéis tenido con Messenger donde podréis ver tanto el dispositivo como la fecha de cada uno de ellos. Esto ha sido todo, muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.